Los actores favoritos, ¿qué creen? Que va a venir Kuno B, que era médico, la semana que entra va a estar aquí Viene a promocionar su nueva película, Pánico 5 Bravo Oye, se ve buenísimo, ya vio, ¿qué tal? Sí, es como de medicina y todo esto, ¿no? Ellos se supone que trabajan en una ambulancia como paramédicos Pero lo que sucede en esa ambulancia es... Se ve buena, ¿eh? Bueno, ya la creo Fíjate que ahí él va a debutar como productor, pero también como director Y bueno, les tenemos una probadita de lo que va a ser esta película ¡Olé! Como B, que se encuentra de estreno, ya será el tráiler de su primera película como director y productor Pánico 5 Bravo, es la cinta que relata la historia de los paramédicos Que trabajan en la frontera de Arizona Y al cruzar la línea, empezarán sus dificultades ¡Oh! ¡Bravo! ¡Alguien se ha robado! ¡Aquí 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 se ha robado! ¡Y probablemente nos suspende por un o dos meses! Es una historia que dejó impactado al actor y director del filme, el título significa herido de bala, circunstancias que desafortunadamente suelen ocurrir y en esta cinta de terror psicológico veremos la impotencia que sienten los personajes ya que no siempre se puede salvar la vida de las personas. La próxima semana, Kuno Becker estará promocionando la película en el Riviera Maya Film Festival, posteriormente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, solo resta saber la fecha exacta para poder disfrutarla en el cine. Para hoy, Flavio Machuca. Flavio Machuca nos da por Kuno una película que va a dar mucho de qué hablar y la verdad esa carrera que ha llevado Kuno tan ascendente, está muy bien, ahorita te veía yo a ti como muy emocionada Andrea, porque ¿dónde lo habías visto? Lo que pasa es que él a varios de nosotros nos mandó, bueno esta parte que no es el trailer oficial, pero la verdad es que sí está emocionantísima y lo que decimos, lo conocimos tan chiquitito y el orgullo que da su lucha, su talento, es un guapo además, es un niño que tú sigues hablando afuera y eso es encantador. Es discreto, no hace mucho Hace como un año Ahorita nos sentamos Hace un año vino aquí Nos esperamos uno Para que vengas a promocionar la peli con nosotros Sí, seguro que sí va a venir aquí Conito, porque es muy amigo ¿Pero qué nos preparaste, Claudia? Ay, ahora sí, ¿verdad?